Hola, buenas noches chicos y chicas. Bueno, la noche de hoy me voy a hacer mi facial con productos Mary Kay. A ver, esta es la espuma limpiadora facial Volum Firm de Mary Kay. Como primer paso lo que voy a hacer va a ser humedecer mi cara y mi cuello. Y también voy a humedecer lo que es mi cepillo facial Mary Kay. Le voy a quitar el cabezal y es lo que voy a humedecer. A ver, espere. Ya, ya se lo pongo. Y bueno, ya que tengo la piel húmeda me voy a aplicar la espumita. Que es esta, miren. Y me voy a aplicar en todo. Bueno, en las cejas no. Ni en los párpados. Ni en el área del bigote. Creo que ya me pasé poquito, pero ahí no se aplica. Voy a preparar mi crema rápido. Es esta, miren. Y... Me voy a empezar a hacer mi facial. Ustedes se van a pasar el cepillito por las áreas donde ustedes creen que tienen como más brillo o más suciedad. Como en esta parte de la nariz es donde piensa. Porque luego llega uno a tener puntitos negros o bracito. Y este cepillo te ayuda mucho. También para este... Cuando te desmaquillas. Ya piensas que quedaste limpia, pero no. Y ves tu cepillo. Bueno, yo reviso mi cepillo. Después de desmaquillarme con una toallita y me lavo. Reviso mi cepillo. Y está lleno así como de maquillaje. Y yo pensando que ya estaba limpia mi cara. Bueno. Se cepillan así. No se froten mucho tampoco porque se puede limpiar su cara. Pero creo que ya. Es suficiente. Y ahora voy a enfrogar mi cepillo. Y lo voy a poner aquí. Y ahora voy a ponerme un poquito en el cuello y voy a frotar. Con movimientos como circulares. Así. Si no tienen el cepillo también pueden usar sus dedos nada más. Aquí me falta creer. Pienso que ya. Y ya me la voy a enjuagar. Casi mejor me daba un baño. Y ya se me cayó la rica. Me acabé sin arete pero. No me importa. Pienso que ya. Ya no tengo. Y ahora me voy a secar la cara. Sin restregar mucho. Si no. Nada más como. A sus pesitos. O pienso que ya. Se me coló el lápiz. La vida se traía. Bueno. Ya. No sé si notan una diferencia. Como más clara la piel. A ver. A ver. Ya nos lavamos con la espuma. Si. Ahora como segundo paso me voy a aplicar la loción facial. Efecto reafirmante. Voy a poner. También ayuda con los granitos. Esta sí se la pueden poner aquí. No pasa nada. Ahora como tercer paso. Ahorita es de noche. Por eso me voy a poner esta. Que es para la noche. Esta es este. Crema facial nocturna. Con retinol. Es reparador. Para la noche. Únicamente para la noche. Me voy a poner. Lo que me gusta de esta crema. Que. Tiene esto. No hay necesidad de meter tus dedos. Y ensuciar tu crema. Así como con bacterias. Sino que le oprimes aquí. Y bueno aquí. Y ya sale. Mira. Lo voy a aplicar. También en el cuerpo. Creo que ya. Y ya sale mi crema. Y. El último paso es este. Esta es la crema de acción renovadora. Para el contorno de los ojos. Lo que me gusta de este. Este es que tiene incluido un masajeador. Como de metal. Y está fresco. Así como frío. Se van a poner así poquito. En el contorno de los ojos. Les ayuda también para las manchitas. Yo me pongo arriba. Porque como luego uso sombras. Luego te resecan este. El párpado. Así. Y con este se van a masajear. Se siente así como bien fresco. Así. Te ayuda para rellenar tus arruguitas. Y para que se vea este. Mas suave la piel. Mas luminosa. Pienso que ya. Y ya. Ya finalicé. Mi cuidado de la piel. Para la noche. Pero. Si fuera de día. Pues pueden usar esta crema. Que tiene este. Bloqueador solar. Este PF30. Este es para el día. O sea. Se lavan su cara. Con la espuma. Su segundo paso es esta. Que es este. Una loción. Con efecto reafirmante. Y ya se van a poner este. Como tercer paso este. Y si deciden ustedes. Ponerse. De día. El de ojos. Pero pues yo no lo recomiendo. Porque yo ya me he puesto. Y me ha ardido este. Como. Si estás haciendo actividades. O así durante el día. Y te cae. Este. Te puede arder. Pero como gusten. Yo pienso que no. Yo nada más me lo pongo de noche. Ok. Bueno. Ya terminé con mi cuidado de la piel. Bueno. Los dejo. Gracias por el. Por ver el video. Hasta mañana. Hasta mañana.